Otra vez, a tener la petición de ahorita. Se fue Andresito James. Los abusadores tienen todo cómodo, que es el que va a batir ahora y todos los wikis. No, no va a tener un pucheo. Bueno, ahora le dio, le dio a ir a ir mal en los dos primeros turnos. ¡Qué golpe! 13 a 1 el juego. ¿Cuál es más fácil esto aquí? Otra vez la bestia, ¿en serio? ¿En serio la bestia? De 3-3. Tres para la calle. Un fallo en la bestia. Me dijeron que iban a jugar la oriental y los abusadores. Lo que no me hablaron fue de un derby, de un rome. Es barbaridad, ¿eh? Fácil. Estoy empujando eso. Cuatro malas, ¿eh? Ah, pero si no es todo, por Dios. ¿Y qué? ¿Tú quieres la palla y toda la cosa? ¿Y qué? Este muchacho dio un gorrón para decidir un juego en este play. Nunca. Fuerte por el fío. ¡Ay, ya! ¡Coge para que hable! Señores, pero es la primera que se le va a ese muchacho, ¿eh? La había cogido toda. Toda la había cogido. ¡Corrido! ¡Mamito! ¡A la crítica! ¡Cacho! ¡Mamito! ¡Ey! A ver, la excusa de la música. Usted tiene problemas con la visa, señor. Señores, el respeto se gana. Ahí le dan cuatro malas al más completo de negocio. ¿A quién usted va? Mira, 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 mira. Señores, míralos, ahí otra gota. Cerró el INI. ¡Increíble! Trae INI corrido. Cerrando el INI. Se me dio lo que yo pedí. ¿Vas a el INI? Se me dio, señores. En el libro de récord de los wikis. Tres INI corridos. Cerrando el INI. Esa presión no lo aguanta nadie, mi hermano. Así me dio, zurdo. Tira detrás, que a mí me gusta hacer parte de los récords para contárselo a los nietos. Pero vos, si a esta altura jugado, ¿tú estás dando instrucción de bateos? No, pero tú no eres más charla tanto todavía, hombre. Señor, el Pilín después que eliminó a los primos, no sale del complejo. A mí me daba brega, había Pilín. ¡Qué barbaridad es eso! No, pero señores, estamos a un hito. El que no está aquí, se va a dejar de ser parte de la historia. Tres INI pateados y tres INI cerrando el INI. No está dichoso, cojo una base en bola, ¿eh? ¡Brávalo, niño, grávalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Increíble, señores! Tres INI corridos cerrando. Primer INI cerró el INI. Segundo INI cerró el INI. Y tercer INI cerró el INI. Señores, prepárenle el retiro, ese señor. Prepárenle el retiro a Peruviki. Pero queríamos ser parte de la historia. Oye, mojita, tiene que darle cobertura a ese récord. Eso no se había visto nunca en el Julio, nunca. Bueno, me pongo tan sonando. El muchacho ahorita le cogió un buen turno. Ahora también, ¿eh? Ah, pues el empate, ese muchacho, que viene el pajón. Bueno, se acerca. El partido 14 a 2. Mario Diego, él anda con él ahí atrás. Tiene que tenerlo en tu bolsa. Lo grande, mi hijo, es que cuando el niño dice que no quiere venir para acá, Diego le pelea. ¿Cómo que tú no quieres ir y no puedes salir? Yo le diría a mi hijo ahora, digo yo. No, no. Y ahora otro récord más, mal y físico, el libro Guinness. Los abusadores han bateado tres veces, ¿verdad? Tres veces han bateado los abusadores. Y el mismo bateador ha cerrado el índice tres veces. Pero, Ricky. Bueno, se acabó el juego, señores. Victoria por la vía del knockout. 14 carreras por dos. En 10 minutos. 5, 5. No, 10 minutos, pero los muchachos lo dijeran.